Para este SMR voy a leer un poema que se llama El exceso de vida, algo del que solemos adolecer bastante. Desde que te conozco tengo en cuenta la muerte, pero lo que presiento no se parece en nada a la común tristeza. Más bien es certidumbre de la totalidad de mis días en este mundo, donde he podido encontrarme contigo. De pronto tengo toda la impaciencia de todos los que amaron y aman, la urgencia incompartible de los enamorados. No quiero geografía sino amor, es lo único que mi corazón sabe. En mi vida no cabe este exceso de vida, mejor si te dijera que medito las cosas, fronteras y distancias, en los términos propios de la resurrección. Cuando nos alzaremos sobre las coordenadas del tiempo y el espacio independientemente del mar que nos separa. Sueño con el momento perfecto del abrazo sin prisa, de los besos que quedaron sin darse. Sueño con que tu cuerpo vive junto a mi cuerpo y espero a la mañana en la que no habrá límites. El exceso de vida ya sabe, bueno, todo el mundo sabe lo que es el exceso de vida. Una fuerza, una corriente, una energía desbordante que nos rebasa. Cada uno le da salida como puede. Voy a leer otro poema que se llama Cucharadas. El encanto de las chocolatinas y las fresas. Como un cuerpo desnudo, con pedacitos de almendra y unas gotas de miel. Unos labios de trufa y natillas calientes. Un poco de helado y un bizcocho borracho. La pasión del azúcar quemada sobre la crema fría en los postres helados. El jadeo de las moras silvestres de las claras a punto de nieve flameadas al horno. Un hechizo perverso para las bocas. Para los paladares insomnios que después de amar todavía tienen hambre. Y por último, el vestido naranja. El vestido naranja lo levanto. Debajo hay una gruta, son dos grutas. El vértigo, una nube. Entrar en otra calma, un sol de aceite. Dos pizcas, dos minucias enormes no son pizcas. Son dos garbanzos de agua masticable. Igual que se mastica la vida en tus adentros, mar adentro. Más adentro de ti. Tú, descosida. Como si tu placer fuera costumbre. Y el aire, así entreabiera el vapor de unos labios. Las termas se descubren, se recubren de un silencio salado en el arroz. Tú busca lo rotundo, lluvia o grano. Y yo lamer la sangre, los tejidos, tú que en vista. Y llene tus dos grutas. Las ocupe como una doble piel o un doble cuerpo. Espero que se haya sido de agrado. Gracias. Gracias.